Porque tú los estabas esperando Calibre 50 Que te voy a andar rogando Ni que estuvieras tan bueno Calibre 50 Porque mi cuerpo Y con ello, grupo la estructura No puedo tomar con mis amigos Viernes 4 de abril Mesquite Rodeo Preventa 5.50, taquilla un poco más Venta de boletos en farmacia nueva Y pintura SOA No te la vas a acabar Te estoy engañando con otra